Big Boss, Big Rocks, gordo como Rick Ross Big Watch, Big Watch, en la calle no en TikTok Tú eres un huele, bicho, yo soy un buen bicho Yo sé quién te lo ha dicho, te lo ha dicho un pajarito Soy una leyenda pero también un mito Criss Cross, cambiaron ya los piqueticos Te hago reír como Jordi Ganchito Nos vamos para Hilton, Hillary Clinton Querían retenerme, no podían con cinco Sé que estoy loquito pero loco me quito Vivo de los zombies pero vivo como un junkie Me llaman Tony Hawk, este tema es un front flip Un trip, dos trips, tres trips, cuatro ya perdió la cuenta otra vez Dame tips, Arlequin, va de ruin Pero todos sabemos que lo que eres es fashion victim Yo sigo mis trece, soy Bogate y Kinky Mirando los dibujos me follo a Tinky Winky Respeto para todos, respeto para todas Pero no me vais a ver en vuestra mierda de boda Porque soy muy mala gente pero buena persona Porque soy muy mala gente pero buena persona Tengo un iPhone 11 pero ya perdió la cuenta Vivo del dinero pero nero dame venta Vivo del bujero del que vive tu parienta Vivo de tempestades que tormentas siembran Tengo un iPhone 11 pero ya perdió la cuenta Vivo del dinero pero nero dame venta Vivo del bujero del que vive tu parienta Tengo un iPhone 11 pero ya perdió la cuenta Vivo del bujero del que vive tu parienta